Hola que tal amigos y suscriptores del canal En el día de hoy les traigo un video En este caso quiero mostrarles como podemos activar un WhatsApp en un celular que esté reportado o que tenga el lector de SIM dañado Entonces lo que vamos a proceder a hacer Como podemos ver en este celular Aparece solo llamadas de emergencia Este celular tiene el lector de SIM malo, en mal estado Entonces si yo voy a hacer una llamada Enseguida me aparece Entonces esto funciona para equipos que Estén bloqueados, reportados o que no les sirva el lector de la tarjeta SIM Entonces lo que vamos a hacer es que necesitamos otro equipo Donde meter nuestro chip Si Porque como saben el pide un código de verificación Y ese código es el que nos deja acceder al WhatsApp Entonces yo aquí tengo ya Listo el celular Voy a ingresar el número Entonces aquí como es Colombia es más 57 Este es el indicativo para Colombia Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar el número Que queremos Obviamente tener ya el WhatsApp descargado O ingresar el número Voy a ingresar el número 890 Si Si Entonces Aquí ingresar el número Y Pues Ahí me aparece Conectando Si Me aparece conectando Si La SIM card Tiene que estar pues obviamente en el otro equipo En este caso pues la tengo aquí Si Porque ahí es donde nos va a enviar el código de verificación Y pues lo vamos a ingresar en esta parte Si Esta un poco lento el internet Bueno aquí nos dice que si es correcto le damos ok Y aquí Enseguida Nos Pide el código de verificación Si Como todos sabemos Aquí Ya nos llegó el código a este equipo 903 079 Entonces lo vamos a ingresar 903 059 Si Va a aparecer Perdón Lo ingresé mal ¿Dónde está? Es 903 079 Ese sí es el código Entonces aquí ya Eh Nos aceptó Si Y Vamos a ingresar Un nombre Acá donde le ponemos Y de esta manera podemos tener Nuestro whatsapp Eh En este equipo Pues esto sucede más cuando Quizás de pronto tenemos Un 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 equipo Digamos en esa condición Y de pronto Aquí tenemos nuestra simcard Si Para whatsapp Para llamadas Perdón Obviamente Esto no funciona en este caso Entonces Eh Aquí ya está iniciando En nuestro whatsapp Si Eh Espero Espero les sirva el video No olviden darle like Suscribirse Si ya están suscritos Darle Eh A la campanita Para que estén pendientes De 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 los videos que subo Entonces aquí ya podemos ver Que ya tenemos el whatsapp listo Entonces Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga